La UNCE dijo presente durante las tres jornadas de la XX Feria Provincial de Ciencia y Tecnología de Santiago del Estero. En las instalaciones del nodo tecnológico, autoridades provinciales, municipales y educativas se dieron cita para inaugurar este encuentro y visitar los diferentes stands en compañía de estudiantes y docentes de todo el territorio provincial. Nuestra universidad contó con un espacio para dar a conocer la oferta educativa, los servicios y los trabajos de investigación llevados adelante en la institución. Además, se entregaron los premios a la innovación UNCE 2023 a modo de reconocer los proyectos que promuevan el desarrollo de iniciativas científico-tecnológicas innovadoras y vinculadas con las áreas de investigación estratégica de nuestra universidad. Eligiendo o dando una mención especial a aquellos proyectos que siguen, digamos, las líneas de investigación prioritaria de la universidad. Entonces hemos formado un equipo de 14 evaluadores y además también las facultades también tienen sus actividades. Todas las facultades han sido invitadas y todas están presentes también aquí. Desde todas las facultades en envío de evaluadores, yo vengo por la Facultad de Agronomía y Agroindustria, tengo que evaluar determinados proyectos y ver la motivación de los chicos, la originalidad, el grado de avance que ellos muestran con respecto a su acercamiento a la ciencia. En sí, la pelea de la ciencia lo que nosotros esperamos es despertar las vocaciones científicas porque se ven muchas escuelas del interior, escuelas primaria, secundaria. Es una manera de acercarles, decirles, la ciencia está cerca de ustedes porque cada uno de ustedes puede ser un excelente científico. Nuestro proyecto se trata sobre un libro que viene a actualizar los manuales de Santiago del Estero. Tiene imágenes actualizadas como información de diferentes regiones. Y nuestro problemático surge cuando en las microexperiencias no había material actualizado sobre Santiago del Estero. Entonces planteamos este libro con juegos para que puedan aprender de esa forma. Nosotros referimos a esa mirada a poder mostrar imágenes e información actualizadas de los diferentes cambios e innovaciones que hubo en la provincia, sin dejar de lado obviamente los contenidos conceptuales que se imparten desde la enseñanza primaria. Cabe destacar que todas estas imágenes y toda la información son de nuestra autoría, de nuestros compañeros y de los docentes que nos acompañaron. Este proyecto ya viene desde el año pasado. Nosotros pasamos a instancia nacional. Entonces este año lo volvimos a presentar con el agregado de que tiene toda la información de la albigasta allá en Fría, que es nuestra región, del NOA, que sería la parte de Catamarca, Santiago y Tucumán. Trabajamos con distintos organismos como el INTA para ver la región económica, cómo ellos avanzaron en todo eso. Santiago del Estero creció muchísimo y era muy necesario que los chicos desde cuarto grado ya sepan que Santiago del Estero no es el que se estudiaba antes, sino que se innovó, cambió muchísimo. Así que esa es nuestra propuesta. Lo que nosotros tratamos aquí es hacer, por ejemplo, nuestro propio filamento, porque somos una escuela técnico orientada a la construcción y al final de año nos piden maquetas, que sería una muestra que hacemos siempre al público. El material de esto está caro y nosotros lo que buscamos es hacer nuestro propio material. Somos muchos alumnos, estar tan caro la materia prima, no da abasto. Y aquí les muestro que estos serían los resultados con el filamento comercial, digamos, y este sería con el que hacemos nosotros, que casi no hay diferencia. Básicamente el proyecto de este, la maqueta, se trata de que nosotros reciclamos las botellas, usándolo como filamento para imprimir. Nosotros las botellas, antes de utilizarlas, pasamos por todo un proceso, para pasarlo por un bloque térmico que tiene una boquilla de 0,75 milímetros, y así va quedando el filamento. El plástico de las botellas tiene casi las mismas propiedades que el filamento comercial que usan las máquinas. Por eso optamos por usar el plástico de las botellas. Nosotros somos del Instituto Camino de Esperanza, Tain. Estamos aquí con Pedro, con Belén y la profesora Angélica Paz. Y nosotros hemos presentado un proyecto que es sobre la reutilización de tapitas negaciones. Nuestros objetivos son dos. Por un lado, generar conciencia ambiental y, por otro lado, generar una ocupación para nuestros estudiantes. Somos del servicio de adultos de ASAIM. Personas con discapacidad de 21 años en adelante y trabajamos con apoyo. Entonces, haciendo los mosaicos ecológicos, hemos encontrado una manera de trabajar, de producir un producto que puede ser útil para las personas. También difundir la idea. La idea es hacer la red, digamos, entre las instituciones. Porque la gente nos junta tapitas y nosotros vamos a producir mosaicos. Estamos en red con jardines de infantes para hacer decoraciones para los jardines, murales, un tejo, mosaicos en el piso, pequeñas cosas decorativas infantiles. Bueno, hacia eso, eso es nuestro objetivo este año. Con los mosaicos, ¿qué hacemos? Devolver un poco también esto de que la gente trabaja juntando tapitas y nosotros las vamos a reutilizar en nuestro taller.